hola mis amigos ya regresé bueno les voy a dar la idea de cómo hacer un asador utilizando reciclando todas estas latas de pintura en aerosol y vamos a ver cómo nos va bien para hacer nuestro asador vamos a utilizar el soldador de punto que les enseñe a hacer un día y también vamos a utilizar la dobladora que les enseñe la dobladora de latas que les enseñe a hacer un día bien como sé que hay algunas personas que no han visto el proceso lo primero que hacemos es con un punzón perforar la lata a fin de que salga el gas siempre recomiendo no utilizar nada que eche chispas para evitar accidentes lo primero que hacemos es que le quitamos la parte de plástica de esta manera esto nos sirve para reciclarlo y luego lo perforamos manualmente a fin de que salga el gas nos queda de esta manera muy bien trazamos la mitad de esta lata por la mitad que nos de 7 centímetros y trazamos a este otro lado igual nos da los 7 centímetros avanzamos puede ser 3 y 3 y trazamos de esta forma muy bien ahora tomamos otras dos latas le trazamos uno y medio a cada lado uno y medio y trazamos ahora quitamos esta esquina este cuadrito que nos marca el cruce de los dos trazos pero esté viendo bien muy bien ahora vamos a usar de un nuestro soldador en nuestra bandeja y te la vamos a unir de esta manera bien ahora tomamos otras dos latas, trazamos la mitad de 7 centímetros ahora lo doblamos para que este filo no nos quede cortante muy bien ahora unimos estos de esta manera para que nos quede una sola para que nos quede en la parte de la parte de este filo no es en la parte de este filo Y ya está listo. 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 Y ya está listo.